Con lo que es el teletrabajo, que bueno, pues que parece ser que va a ser parte del futuro, pues las medidas de seguridad que tienes en la empresa no las tienes. La gente en casa no te tiene pues un antivirus o un anti-malware de estos para evitar todos estos conflictos. Entonces el problema está que tienes en este caso una base de datos que anda circulando, que no se sabe ni bien cómo ni por dónde va y que te puede acarrear ante la agencia de protección de datos unas sanciones impresionantes que puedes perder todo lo que es, por ejemplo, a nivel nuestro como corredores de seguros. El problema que te encuentras es que si a mí ahora mismo me viene un hacker y me encripta mi base de datos y las copias de seguridad, yo me pierdo. Es que yo creo que tendríamos que cerrar la empresa porque sería algo muy, muy, muy difícil de volverla a poner al día, muy complicado. Tenemos las pólizas, que también es un, digamos, un diseño realizado por nosotros, en el cual esas pólizas lo que te cubren es, de entrada, tener como un doctor. Un doctor, 24 horas al día, durante 7 días, 365 días al año. Ese doctor, ¿qué hace? Que cuando yo tengo un problema, pues yo qué sé, pues de una encriptación, pues yo lo que hago es llamar a ese doctor y decir, oiga, me ha pasado eso. Entonces el doctor se pone en marcha. Lo que hace es, precisamente, el tratar de empezar a desencriptar. Pero, además, si yo tengo una pérdida, es decir, si yo ya no puedo trabajar durante 4, 5, 6, 8, 10, 15 días, pues a mí me van a pagar una pérdida de beneficios porque no puedo, no genero. Y entonces la póliza lo que me va a cubrir es eso. Pero si después la agencia de protección de datos me sanciona, también tengo una cobertura para la agencia de protección de datos. Si después tuviese que restaurar todos mis datos a nivel de, para volver a iniciar y tal, todo eso está contemplado dentro de la póliza de ciberriesgo, de ciber. Los costes oscilan mucho, ¿no? Esto va más bien por volumen de facturación de la empresa y dentro del volumen de, una empresa pequeña, como yo que sé, pues como un taller con 6, 7 empleados, el coste que le puede salir eso, y es para echarse a reír, pero no sale más de 350, 400 euros. La nuestra, ¿eh? Hay precios de 600, 580, 1000, 1500. Pero me refiero que dentro de lo que es la póliza que se ha, digamos, estudiado, no, 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 a nivel así de una empresa pequeña con un volumen de facturación, no sé, de 200.000 euros, 150.000 euros, con un capital asegurado de 200.000 euros, no, no, no llega a los 400 euros. Tempu en breve pondrá una plataforma para que los talleres y las empresas que se adhieran a nosotros que puedan hacer una especie de un auto-checking, digámoslo así, con sus equipos, ¿vale? Es decir, tú te metes en los datos en la plataforma, te coges, te empiezas a poner unas 5 preguntas que te dicen y te van a decir, pues exactamente, ¿dónde está el tumor, no? Es decir, no te van a extraer el tumor, pero sí te van a decir, mire, usted tiene un tumor aquí, aquí y aquí. ¿Cuál es la solución? Pues mire, utilice esto, haga esto y haga esto otro, y contrata esta póliza así, 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 así y así, y esto le sale en X euros. Y lo podrá contratar online ya directamente. ¡Gracias!